Hola a todos. En esta oportunidad Tirán los quiere invitar al lanzamiento del Diplomado de Derecho Tributario, en donde desde una perspectiva teórica, una perspectiva práctica, haremos un recorrido por los diferentes impuestos que afectan al régimen nacional e internacional. Este diplomado es una gran oportunidad debido a la reciente reforma tributaria, que también será discutida por parte de nuestros profesores, todos muy reconocidos, con mucha experiencia académica, socios de firmas de abogados, socios de Big Four, personas con experiencia en el sector público, incluso personas con experiencia en el sector real, los acompañarán viendo los diferentes tipos de impuestos y cómo afectan las transacciones y el día a día de las compañías. Por último, cerraremos con un caso práctico en donde se recojan los conocimientos aprendidos a lo largo del diplomado y poder cerrar así los conocimientos y distintos debates que se han sostenido durante el curso. Los esperamos a todos.